Ni la enérgica música de los mariachis pudo tapar la pitada a ver en la inauguración de la Seminci. Hicieron todo lo posible por minimizar el mal rato, entrada express con fuertes medidas de seguridad y sprint en la alfombra roja sin declaraciones ni fotos. Pero no hubo manera, los pitos sonaban tanto como las guitarras. Y fíjense en este hombre que asiente dando la razón a los manifestantes. Es Choque Carvajal, uno de los protagonistas de la película Todo es silencio. Su gesto era solo un anticipo del clima general de cabreo entre los actores. Seguimos estando gobernados siempre aquí en todas partes por una pandilla de mentirosos. Pero en todos los terrenos. Y entonces evidentemente, y más en el terreno de la cultura. Y si en la calle pedían a gritos la dimisión de Bert, en el patio de butacas hablaron más bajo pero no menos claro. No se puede hacer lo que están haciendo con nuestro cine. No nos merecemos este castigo por la pelea por la cultura. Porque este ministro pasará a la historia por considerar la cultura un simple entretenimiento.